Ese culo, esta vibrando, dale dale estoy llegando Ey, ay, mami pa ponerte en Ford, hoy vas a sentirte en Flor Soda Bay, Soda Bay, anyway, hoy te lo quiero poner, ay Soda Bay, Soda Bay, anyway, 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 anyway Ponte lo que hoy pra quitar, de pra quitar Ven, dalo, ma, no te quedes sola Quito lo que tengo es pa' ti Ven, cojelo, no te demores, mami No te quedes sola Fásico, fácil, fácil, fácil Fásico, fácil, fácil, víctima Fásico, fácil, fácil, fácil Fásico, fácil, fácil, víctima Ey, esto es fácil Dale, dale, ponte crazy Ey, tú eres una loca, tú eres lazi A mí me gustan como tu casa se ponen a veces difícil Préstalo, mami, pa' comerlo Ey, ¿dónde está? ¿Qué voy a hacerlo? Ey, pase yo quiero pa' prenderlo Tú estás bien buena, mami, suena ni que verlo Ese culo, está vibrando Dale, dale, estoy llegando Ey, mami, pa' ponerte en for Hoy vas a sentirte en glor Soda, babe, soda, babe, anyway Hoy te lo quiero poner, ey Soda, babe, soda, babe, anyway Ponte lo que hoy pra quitar De praquita, de praquita Vendelo más, no te quedes sola Quito lo que tengo es pa' ti Ven, cógelo No te demores, mami No te quedes sola Fásico, fácil, fácil, fácil Fásico, fácil, fácil, víctima Fásico, fácil, fácil, fácil Fásico, fácil, fácil, víctima Fásico, fácil, 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 fácil Gracias por ver el video